Un festival que altera la vida también de los vecinos y vecinas de la zona. Es el caso del barrio de San Gabriel, que llevan cada día pidiendo mejoras en los accesos, en carreteras que son demasiado estrechas y peligrosas, y se dan cuenta de que se sienten un poco más abandonados por la institución cuando se acercan estas fechas, porque justo la carretera que está al lado, la de acceso a ese recinto del BBK Life, sí se arregla. Lo que solicitamos es una ampliación de esta carretera, porque ya no se trata de algo estético, una mejora de un parque, una mejora de algo estético. Esto es por seguridad. Como vais a ver ahora, viene también una madre con niños, cruzan por aquí autobuses en el mismo sentido que vienen coches, motos, vamos todos a la vez y es un peligro. ¿Qué pasa? Que ahora encima con el festival del BBK Life vienen muchísimos turistas que al final no conocen cómo funciona esta carretera y circulan por el medio, porque no hay paso peatonal, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que hay curvas en las que no se ve, vienes con el coche y hay peligro de atropello, pero vamos, todos los días, pero es que ahora mismo, más. Por eso estamos, hace dos años más o menos entramos. Han venido con nosotros por aquí de paseo, han visto el peligro, porque de hecho hemos tenido que apartarnos rápidamente, porque venían coches, autobús y no entrábamos con los representantes de obras, nuestra representante de distrito, la presidenta. Han visto el peligro real. ¿Qué pasa? Que eso está en una cartera de... Nos dijeron, es que está en la cartera de pendientes de presupuestar todavía, o sea, ni siquiera nos han presupuestado cuánto costaría la ampliación o poner una rendija en esa zona. A partir de hoy empiezan a subir de ese lado hacia el BBK Life los VIPs, que son autobuses de 8 metros, 9 metros, que suben por aquí. Entonces, claro, está preparado para eso, pero es que el resto del año también hay camiones, también hay mudanzas, también. Entonces, bueno, lo único que queremos es que entendemos que el BBK Life es un beneficio para Bilbao, pero queremos que ese beneficio, jolín, lo veamos un poco los que estamos alrededor, que da mucha rabia que lleguen esos tres días y se arreglen cosas exclusivamente en el entorno del BBK Life. Mira, ahora vais a ver cómo pasa este camión. Con un camión, o sea, es que es imposible que pase otro coche a la vez y menos peatones, o sea, el peligro de ahora mismo que cruzasen peatones como unos niños que hay aquí al lado, que pasasen por ahí. Una vez que pase algo, ¿quién va a ser la persona responsable de Dios quiera que no, pero de estas muertes, de estas cosas que puedan pasar? Nosotros estamos dando, ponemos lo que hace falta de nuestra parte, les decimos que les ayudamos a organizar, a poner medios, lo que sea, pero es que hagan algo, porque esto es seguridad.